Algoritmo de red neuronal Las redes neuronales artificiales son una representación matemática que modela el funcionamiento de una red neuronal biológica, esto con la finalidad de resolver problemas que requieren de aprendizaje y predicción. Este tipo de redes está formado por más de una neurona, cuyos elementos son Conjunto de entradas que pueden provenir de otras neuronas o del exterior Peso sináptico, que es el grado de comunicación entre neuronas. Cuando este valor es positivo, la neurona se excitará. En caso contrario, se inhibirá. Sin embargo, si el valor es cero, no existe comunicación entre neuronas. Regla de propagación, la cual integra la información que proviene de diversas neuronas. Función de activación, que se encarga de determinar su estado actual Función de salida de la neurona, para determinado tiempo En una red neuronal, éstas se distribuyen en Capa de entrada Contiene a las neuronas que reciben la información de fuentes externas a la red Capa intermedia u oculta Contiene a las neuronas que reciben la información de la capa anterior Es aquí en donde se lleva a cabo el aprendizaje Capa de salida Contiene a las neuronas que se encargan de devolver al exterior la información ya procesada por la capa anterior Una red neuronal funciona en dos fases Aprendizaje La red es entrenada, es decir, procesa conocimiento Operación La red se usa para resolver el problema para el que fue entrenada Para codificar una neurona capaz de discernir entre una flor que es etosa y una que no lo es Crea un archivo del tipo rscript y guárdalo con el nombre neurona-iris Cargue el contenido de la columna 1 a 100 de la base de datos iris Y toma los valores de la primera, tercera y quinta columna Luego, asigne este contenido a la variable iris-n Cambie el nombre original de las columnas con la función names-paréntesis Y como parámetro, escribe los títulos que desees para tus columnas Para graficar los datos originales del dataset iris y compararlos con los que procesará la neurona artificial Haz lo siguiente Despliegue el contenido de los primeros seis elementos de la base de datos con la función head-paréntesis Crea gráficos atractivos donde puedas manipular escalas y coordenadas con ggplot2 Dibuje el contenedor para el gráfico por medio de la función ggplot-paréntesis y como parámetro, escribe El nombre de la variable que contiene las columnas de la base de datos La función para especificar la variable a representar con cierto color, figura geométrica y tamaño El texto que debe aparecer en el eje X e Y El título del gráfico Para que la neurona ignore el valor del ancho del pétalo al clasificar una flor de acuerdo a su subespecie, realiza lo siguiente Anula la columna del ancho del pétalo asignando el valor de 1 a la columna 4 de la base de datos Asigna a la columna 3 de la base de datos un valor de menos 1, cuando su contenido sea igual a cetosa Asigna a X las primeras dos columnas de la base de datos Luego, asigna a la cuarta columna la variable Y Para simular el aprendizaje de la neurona Escribe una función que tome los datos de la longitud de cépalos y pétalos mediante function paréntesis Y como parámetros, usa las variables a las que asignaste las columnas de la base de datos Y las nuevas variables tasa-aprendizaje y n-aproximaciones Después, asigna esta expresión a la variable perceptron Que es el nombre de la neurona con la estructura más simple Inicializa un vector con la dimensión del objeto que almacena a pétalos y cépalos Y asigna estos valores a la variable W vector Replica los valores de las aproximaciones que tome perceptron y asígnalo a la variable error Incremente el número de aproximaciones con un bucle 4 Después, anida un 4 dentro del anterior para lograr que la neurona sea entrenada Con los datos de la longitud de cépalos y pétalos Para calcular el valor de la función de activación de la neurona Escribe la función SUM paréntesis Y asigna el resultado de la expresión a la variable Z Dentro de SUM paréntesis, accede al contenido de W vector Desde la segunda columna hasta su dimensión total Y multiplica estos valores por el contenido del vector X Luego, súmalo al contenido de W vector en la posición 1 Evalúa Z con la sentencia IF Si es menor a 0, la variable Y pred toma el valor de menos 1 En caso contrario, el valor de 1 Para calcular la tasa de aprendizaje de la neurona Multiplica el valor de la variable tasa de aprendizaje Tras cada iteración por la resta del contenido del vector Y Menos el valor de la predicción en Y Multiplica este resultado por el contenido de la primera posición del vector X Luego, asigna este contenido a la variable WDIF Después, suma el contenido de W vector con el nombre de WDIF Y asigna los nuevos valores a W vector Determina el valor del error Restando el contenido del vector Y de Y pred Si este resultado es diferente de 0.0 El error crecerá una unidad Usa return para devolverle este valor a la función perceptron Prueba el perceptron indicando las variables y valores con los que deseas hacerlo E imprime el gráfico Por último, ejecute el script Observa que aparece en pantalla una gráfica en donde se muestra el número de iteraciones Que se realizaron en la neurona Para que ésta convergiera Las redes neuronales se utilizan en diversos campos Por ejemplo, en medicina facilitan el diagnóstico de padecimientos complejos Para que ésta se muestra el número de iteraciones